... y la presidencia de los propietarios nos han ido incorporando amplitud en el plantel para justamente cuando sea algún momento de tomar ciertas decisiones y poner, cuidar a algunos y rotar a otros, lo tenemos que hacer sin ningún temor. Profe, ¿Usted considera que a Carrascal le da para esta semana estar en Manizales o Barranquilla o no por el tema polémico que hay con Tolima? Sí, no lo creo, para esta semana no lo creo, que él esté. Bueno, es de los casos que por suerte ya lo vamos recuperando, ha estado entrenando bien y como le ha pasado a otros jugadores que vienen de lesión o sin ritmo, nosotros tenemos que ir reconociendo muy bien el momento para irle dando los minutos para que vaya entrando en el ritmo del equipo. Sí, Medina también ya está reincorporado, ha estado entrenando muy bien desde la semana pasada y es un jugador que estamos también teniéndolo ahí en cuenta en caso de que sea necesario ya también incorporarlo en una posible lista en algún momento. Profe, lo de Duván Vergara, usted lo puso a debutar 25 minutos, ¿lo va a mantener a ese puesto en esa posición como volante extremo por zona izquierda? Bueno, él puede jugar ahí, como lo hizo bien el otro día, puede jugar por la derecha, puede hasta jugar como un falso nueve, ¿no? Así que ese tipo de futbolista dentro del plantel siempre te da opciones de decidir en qué posición ponerlo, si es que rinde bien en todas, ¿no? Siempre hay una posición que rinde mejor, pero bueno, para eso tenemos los entrenamientos y lo importante para un jugador como él, como Pizano, era estrenar, estrenar bien y ganar confianza. No, a mí creo que vamos por un muy buen camino, creo que el plantel se ha ido entendiendo lo que nosotros queremos. El otro día fue una prueba tremenda de carácter y de credibilidad en una intención de juego porque el gol que conseguimos en el minuto 86 no es un gol fortuito, o sea, es un gol que se trabaja bien la pelota de un lado al otro, cuando en otra situación lo más fácil hubiera sido buscar a Rangel allá desde media cancha y ver qué pasaba. Eso es un muy buen indicador para nosotros que los jugadores quieren entrar en esa idea que estamos proponiendo, tenemos los jugadores para hacerlo, y obviamente encontrar también el equilibrio para que cuando tengamos este volumen de jugadores ofensivos, es estar siempre bien posicionados. Prueba, ¿no? Bueno, lo estamos manejando bien, o sea, por eso digo que después, durante los entrenamientos ya tenemos los datos, el profe Poleto tiene los datos de las intensidades de los entrenamientos, etc., así como en los partidos. Así que teniendo un plantel amplio como el que tenemos nosotros, sinceramente no es una cosa que en este momento me preocupe porque además estamos comenzando temporada. Ima, ¿tiene el equipo casi completo? O sea, esta semana tiene por fuera a Edwin Velasco, lateral zurdo, ¿cuándo se entrega a Velasco? Para ya hablar de los 25 en completo en totalidad. Sí, faltaría nada más Edwin, que creo que lo estaríamos viendo después al regreso de Manizales, veríamos a ver si puede estar y si no, yo creería que después de Barranquilla ya por lo menos se puede entrar en cancha. Profe, ¿van con el partido? ¿A usted lo está dejando tranquilo e incluso la finalización del partido del día domingo, que fue un partido interesante? Sí, bueno, tranquilo uno nunca estaba, ¿verdad? Es decir, pero sí estamos satisfechos de que vamos dando los pasos bien dados, ¿cierto? O sea, me parece que lo que estamos, el equipo está igualmente algo muy importante, que está contagiando, ¿no? Es decir, el apoyo que sentimos de nuestra afición en el momento que necesitábamos el apoyo, que era ir a buscar el empate, los jugadores lo sintieron así, cuando empatamos siguiéramos empujando para que fuéramos por el triunfo. Y el fútbol es eso también, es contagio, ¿no? Y el contagio lo tienen que dar los jugadores mostrando una valentía en la cancha. Profe, quiero preguntar, perdón, Tigre, por el Quiñones, que está jugando una oportunidad no era de él. ¿Cuál ha sido el trabajo específico con el jugador para que se acople en esa posición? No, la gran ventaja, y así lo pregunté a Gerson, fue que Daniel, antes de pasar como lateral derecho, también acá, en las ligas menores de acá, jugó por la izquierda, ¿no? Entonces eso sí que nos ayudó a tomar una decisión, y defensivamente ha estado muy bien. César me pregunta sobre Quiñones, si se le debe jugar con él, o el regreso de Héctor Quiñones hace puesto, y lo otro, la reaparición, ¿ya puede contar usted en Barranquilla con Segovia? Sí, ya podemos contar con Segovia. Vamos a ver esta situación, ¿verdad? Con él, Pedro también estuvo muy bien. Y con respecto a lo de Daniel, es un jugador joven, que tiene la posibilidad de jugar en las dos posiciones, sabiendo que por el lado izquierdo, todavía, por la cuestión de perfiles, ahí nosotros tenemos que complementarlo con un jugador diferente. Muchas gracias, muchas gracias. Es el profe Guima. Gracias.